Fíjate que otro lugar donde se está trabajando bien es allá en la Secretaría de Cultura del Estado de México, Toluca. Sí, se está haciendo un festival de las almas en Valle de Bravo. Me llamó mucho la atención y por eso es que hoy buscamos al titular de la Secretaría de Cultura del Estado de México, que es el médico veterinario sostenista Eduardo Gascapliego, a quien tenemos ya en la línea. Eduardo Gascapliego, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. No hombre, muchas gracias, Toluca, yo te doy las gracias. Efectivamente, como tú lo has mencionado, vamos en el décimo tercer festival de las almas. O sea, ya trece años. Ya, trece años cumplidos con una madurez muy importante, con una tradición también internacional. Y este lo vamos a tener del día 30 de octubre al 7 de noviembre. Ya estamos hablando de la próxima. O sea, prácticamente una semana corridita. Así es. Me llamó mucho la atención esto de festival de las almas. Sí. ¿Por qué festival de las almas? Mira, es precisamente porque va a ser ya el 1 y 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. Y que en nuestras tradiciones, y sobre todo prehispánicas, hay un culto a las personas, a los seres queridos que se han ido. Y es muy diferente a lo que, bueno, pues hay otras tradiciones que se han mezclado, como el Halloween, que no tiene absolutamente nada que ver y que a veces nos distorsiona. Pero en nuestros pueblos originales, que son del Estado de México, que tenemos cinco pueblos originales, que son Mazagua, Sotomís, Náhuatl, Matlacincas y Tlahuicas. Ahí, este tema de venerar a los muertos, de que ellos puedan regresar, es por eso que se llama el Festival de las Almas. Fíjate que lo que me llamó mucho la atención es que hay mucha vinculación con la naturaleza. Y como bien dices, los pueblos originarios de este, nuestro gran México, cuidaban mucho el medio ambiente. Había una vinculación entre el alma, el cuerpo, que se integraba nuevamente a la tierra para hacerla producir. Todo esto lo llevan a la música y lo llevan a las representaciones. ¿Cómo lo están haciendo, Eduardo? Uy, pues mira, tenemos un repertorio altísimo. Te quiero decir que acá va a ser la sede principalmente en Valle de Bravo, pero también vamos a tener 100 sedes más, que son en los diferentes municipios. Pero después de Valle de Bravo será el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que está en Texcoco. Y te puedo decir que del año 2003, pues teníamos cero subsedes, un total de actividades de más o menos 120. En 2015 tenemos 100 subsedes y tenemos 760 actividades. Tenemos la participación de 19 países, Inglaterra, Brasil, Suiza, Holanda, Austria, Israel, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Colombia, Francia, España, Perú, Azerbaiyán, Uruguay, Rusia, Bélgica, Turquía y por supuesto México. Así es que, pues este es un festival internacional y que nos va a permitir tener en un pueblo mágico, porque Valle de Bravo tiene tiempo que es un pueblo mágico, vamos a tener algunos temas muy importantes. Y con esto que va a quedar como fantástico, ¿eh? No, no, no. No solo mágico, fantástico. Así es. Mira, vamos a tener el día sábado 7, vamos a tener un paseo por las almas en Valle de Bravo y en Texcoco. ¿Qué quiere decir? Va a haber una carrera que va a ser totalmente cordial y los que pasen la meta vamos a rifar electrodomésticos, regalos para los niños y vamos a tener el domingo primero a las 8.30 de la noche un concurso de bombas pirotécnicas. Esto lo está organizando junto con nosotros el Instituto de la Pirotecnia del Estado de México, el gobierno del Estado que encabeza el doctor Herubiel Avila Villegas. Vamos a tener un concurso de bombas, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener unos morteros de 12 pulgadas, que va a ser como los de Disney, que va a alcanzar 100 metros de altura, 140 metros de diámetro. Va a ser maravilloso eso. Van a ser desplotados desde el velo de novia, 50 artesanos y se va a premiar. Mira qué bien, Eduardo. Oye, ¿cómo hacemos para ir? La distancia realmente es corta, ¿no? La distancia muy corta y más con la autopista, la tienes de México, de la Ciudad de México a Valle de Bravo te haces una hora. O sea, en un Santiamén. En un Santiamén. Pues Eduardo Gascapliego, te agradezco muchísimo, titular de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos platiques de la agenda y qué es lo que están haciendo en esa Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Te digo, va a estar, vamos a tener a Alan Parsons, vamos a tener a Pacnini, a Armando Panchos y una serie de Los Ángeles Azules en concierto al final el día sábado 7. Así que te invito para que nos puedas acompañar y a lo mejor pudieras transmitir desde allá, mi amigo. Mira, me daría muchísimo gusto, pero yo creo que va a ir Marta Dávila. Ah, fabuloso. Para estar con ustedes, porque yo en esos días precisamente voy a estar en Mérida, Yucatán, y desde ahí vamos a estar transmitiendo también. Perfecto, oye, que consulten www.culturaedomex.gov.mx. Ahí está todo, todas las sedes, va a haber danza, teatro, quiñol, no, 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 obras de teatro, muy, muy padre. Pues ahí está para quienes estén interesados. Te agradezco mucho, Eduardo Gasca, Diego, el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas dado por lo menos una buena noticia, ¿no? Claro, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Ahí está, el titular de la Secretaría de Cultura del Estado de México.